El concurso Biosmel Sousa es presentado por Pet2Go Elegance Professional El concurso Biosmel estuvo en 11 estados venezolanos Buscando las mujeres más bellas del país Más de 700 mujeres compitieron por un sueño Ser la próxima reina de belleza de Biosmel Hoy las mejores de cada región, 65 en total Llegan a la capital para la selección final Donde solo 15 competirán por ser la favorita del zar Con mis 65 muchachas ya en Caracas En el hotel Altamira Villas Ya comenzó el concurso Y una de estas va a ser la ganadora Bueno, soy del Estado Falcón y algo que quisiera comentar es que es la primera vez que vengo a Caracas Y algo que me llena muchísimo de emociones es el hecho de poder compartir con tantas chicas Y pues aparte de eso poder llevarme tantas experiencias bonitas que sé que voy a vivir durante todo este tiempo Primera vez que vengo a Caracas y me parece que es muy grande Tengo mucho miedo Creo que siempre hay que tener la humildedad por delante Esto es muy grande y es muy bello Y es primera vez que modelo en una pasarela con tantas personas Pero siempre creo en mí Y cuando haces lo que amas, todo te sale al natural Y nada, no lo haces forzado ni nada te pesa Sino que lo haces con el corazón Buenas chicas Atención Chicas, ustedes saben que se trata de una competencia Y tenemos que informarles una decisión que ha sido tomada Desde el día uno que ustedes fueron preseleccionadas Han estado siendo evaluadas por un equipo de personas que forman parte Y son de confianza de Osmel Hay una eliminada Llegando ustedes al registro, ya tenemos la primera eliminada Y esto es para que ustedes entren en cuenta que se trata de una competencia Y que no tienen que descuidar absolutamente nada Las chicas de Falcón Levanten la mano a las chicas de Falcón Ok Este grupo de personas tomó la decisión En base al desempeño que ha visto de ustedes en redes En los castings regionales Y en todo lo que hemos visto publicado por redes Tomaron la decisión que la primera eliminada es Oriana Lugo Y por eso tienen que estar pendientes Porque esto va a suceder durante toda la competencia Así que no se descuiden No descuiden, bajen la guardia Estamos tomando en cuenta absolutamente todo Así que estén preparados Yo tuve mucho cuestionamiento Una de las razones por qué me habían eliminado Yo realmente no Dije, ¿qué hice yo? Dios mío Yo no pude haber hecho nada malo Y también me pregunté O sea, cuando anunciaron esto Porque yo sé que lo anunciaron Ellos mandaron un mensaje por el grupo Y yo dije, listo, van a decir que me eliminaron Lo supe porque además me sacaron del grupo O sea, yo dije, listo Ahora sí es verdad que quedé por fuera Porque si me la eliminaron del grupo Es porque me tengo que ir para mi casa Y yo dije, no voy a pedir un taxi Yo dije, ¿será que alguna de las muchachas para feliz Y que no va a ir? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si no has hecho absolutamente nada, yo que me quedo con ella, sé que es una chica súper tranquila, no sé qué estará pensando la organización, no sé si es que nos van a estar eliminando con el pasar de los días, pero da como que miedo. ¡Suscríbete al canal! Yo no entendía porque a mí nadie me había dicho que había una eliminatoria antes del tiempo expulado. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Tú tienes que participar ahora en el desfile de traje de baño. Y aquí el que elimina soy yo. Ninguno de estos elimina nada. Coge para tu cuarto. Mira, tu teléfono. No quiero que me elimine a nadie. Porque si no los hayan eliminado, van a ser ustedes. Bueno, ya estoy acá en el hotel. Ya hice mi registro. Ya hice las fotos, las primeras fotos del concurso Bayos Mel. Me siento muy contenta, muy feliz, pero con algo de presión porque estoy conociendo a cada una de ellas, estoy relacionándome y bueno, tratando de dar lo mejor de mí. Hay muchas miradas encontradas y yo creo que es porque la expectativa de ser la primera chica trans en un concurso y pues estando en el concurso Mel con 65 mujeres, hay como un poquito de tensión. He visto algunas miradas no tan buenas, otras sí buenas, pero bueno, vamos a ver qué sucede y qué pasa. Pero dando lo mejor de mí para obtener los mejores resultados y que ustedes disfruten de este reality que va a estar nuevo. Bueno, estoy muy feliz porque ya estoy aquí en el hotel. Estoy emocionado porque hoy nos tocan las sesiones de fotos en traje de baño. El color blanco me fascina, el modelo que me tocó espectacular. Hay un problema. Soy una de las últimas y realmente tengo todo el día esperando para pasar y tomarme las fotos. Y realmente todo ha sido un proceso bastante lento porque somos 65 muchachos, 66 y soy una de las últimas, soy la 63. Es complicado esperar en tacones, es difícil, pero estoy emocionada y voy a dar lo mejor de mí en la sesión de fotos. Además, me encantan las sesiones de fotos en traje de baño y siento que he trabajado muchísimo para el cuerpo que voy a mostrar en las fotos. Ay, no, no, esto es un trabajo enorme. Menos mal que ya están las 65 niñas que trajimos seleccionadas en el interior para hacer la presentación hoy a los medios de comunicación. Pero estoy feliz con todas porque esta noche es muy importante y quiero todo perfecto, sin errores. Es perfecto. Bueno, este que está aquí se va a arreglar ya. Porque están llegando los periodistas, cosa que agradezco mucho que hayan venido todos porque para un concurso de belleza los periodistas es muy importante. Lo digo yo que fui periodista, aunque ustedes no lo crean. Y entonces les voy a dar las gracias a todos por haber venido y por apoyarme en este evento que vamos a hacer hoy, que va a quedar. Ya van a ver. Esta noche estoy muy emocionada porque estamos a solo minutos de salir a nuestra participación en traje de gala. Estoy muy ansiosa porque, bueno, gracias a Dios ya he tenido la oportunidad de enfrentarme a cámaras, a prensa, a preguntas. Sin embargo, siempre los nervios están presentes. La prensa es una pieza fundamental para tu evolución, para darte a conocer. Sé que muchas de mis compañeras es la primera vez que están en esta experiencia, en competencia y en un concurso. Pero sé que esta noche será realmente maravillosa. Y siempre recordar que la prensa es tu mejor amuleto para brillar o simplemente para demostrar lo que tienes por dar en este concurso. Bueno, la prensa ha creado muchas expectativas muy altas sobre mí. Incluso cuando estaba en el regional de distritos me creían una de las favoritas y quedé seleccionada. La prensa ha sido muy amable conmigo. Hoy nos vamos a presentar con ellos. Estoy súper nerviosa porque no sé qué vayan a pensar ellos de mí, pero estoy totalmente preparada para todo. Y ya es momento de iniciar el primer desfile oficial de las 65 seleccionadas. Pero quiero también darle la bienvenida y comentarles que a partir de ahora se incorpora a este equipo como animadora para acompañar Osmel en momentos puntuales y ponerle ese toque de glamour, ese toque de belleza, esa experiencia y ese conocimiento que tiene. Por eso quiero que reciban con un fortísimo aplauso a Stephanie Gutiérrez. Wow, la verdad estoy súper emocionada porque desde hace un tiempito no estaba tan de cerca con ustedes. Yo quiero hablar un poquito de cómo es trabajar con Osmel y más que todo trabajar con Osmel, trabajar con todo su equipo de preparadores que son personas encantadoras, personas que trabajan con muchísima pasión, con muchísima energía y que tratan de transmitir eso siempre a cada una de las mujeres que preparan. Es por eso que nos ha dado tanta belleza, nos ha dado tantas emociones y tanta alegría durante tantos años y para mí es un placer acompañarlos y que Osmel vuelva a tener la oportunidad de seguir formando reinas para nosotros los venezolanos. Gracias, porque hoy Osmel empieza un nuevo camino y nos va a regalar un cambio de vida para todas las candidatas que están aquí. Porque el simple hecho de estar paradas en frente de él puede pasar por nuestra mente muchísimas cosas. Puede crear en nosotros algunos miedos, algunas cositas, ponernos nerviosas. Sin embargo, créanme que más allá de todo eso, Osmel se va a encargar de formar una verdadera reina. Porque todo lo que él y su equipo se encarga de tocar lo convierte en éxito. Y ustedes son parte de ello. Así que los invito a que nos acompañen en esta nueva travesía. Es por eso que le voy a dar la bienvenida de esta forma al concurso By Osmel Sousa. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Makeup, El Castillo Ultremare Oscar Rondón Garabord Dolce Relax Y Kim Margarita Hotel Spa El Arabito VIP Fitness Aguavista Ivo Contreras Handela Pet2Go Elegance Professional